Dice mi tío Oceano que el cante por Cali tiene que aprenderse desde la raíz que pase unos tiempos que hay que tener duende que eso no se aprende si no eres de aquí cuenta el tío Oceano que aquí te sobra delante por así las malagueñas como el mellizó la base que en mi tío Oceano me canta una soledad que en una cantilla que se arranca por todas que la aprendió de los gitanos de su barrio en un bar Dice Oceano que se lo inventó el peleta que dice un día que se le olvidó la letra y solo tron, 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 tron mi tío Oceano don Juan Ramírez Arabia nació en el barrio que en mi tío Oceano, tron, 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 tron oceano, tron, 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 tron Y a la venta pone, y a estos anticuarios Una gran cazuela que tiene más de 500 años La doy en mi ruro, que es casi de verde Y esta gran cazuela tenía un muerito bastante grande La cazuela que aquí le presento, que es de una sustancia que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia, en el año 40 del siglo XIV La bendía don Pedro Solucho, que era tu hijo de la cátedra Se lavaba los pies, los domitos, y luego los lunas y las pobres Se lavaba que los pies, los domitos, y luego los lunas y las pobres Y también, que esto es una gloria, este es sobrino mío